Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta charla donde hablaremos sobre la introducción de un nuevo animal de compañía en el hogar. Esta charla hace parte de una serie de charlas que estamos realizando desde el Club Canino y Felino de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia. Nos acompaña el día de hoy desde la ciudad de Medellín, María Paula Méndez, diplomada en etología clínica aplicada en caminos y felinos de la Universidad CES de Medellín y tiene un curso de etología clínica y adiestramiento de perros y gatos en la Universidad de Antioquia, con los cuales hoy en día ofrece el servicio de modificación de conducta y asesorías de comportamiento. Quiero recordarles que pueden dejar sus preguntas en el chat y así al finalizar la charla el ponente responderá sus preguntas preguntas. María Paula, bienvenida. Muchas gracias Ana María, buenas tardes. Voy a compartir por aquí mi pantalla. ¿Me confirmas, por favor, cuando ya se esté viendo? Ahí se ve perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Como dijo Ana María, mi nombre es María Paula Méndez, soy diplomada en etología clínica aplicada a caninos y felinos de la Universidad CES de aquí en Medellín. Tengo 32 años, soy mamá gatuna de tres gatos, el que ven en la foto que se llama Odín, otra gatica que se llama Tenea y mi otro gatico que vive en Bogotá que se llama Toulouse. Yo soy de Bogotá, vivo hace cinco años aquí en Medellín y soy completamente apasionada por los animales y me especializo pues en el manejo de caninos y felinos en la parte comportamental. Bueno, ¿qué vamos a hablar un poquito en esta charla? Voy a presentarles digamos que los básicos que necesitamos para saber qué necesito pues para introducir un nuevo animal de compañía al hogar. Entonces, tengo un perro y llega un gato, tengo un gato y llega un perro. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué cambios debo generar en el ambiente? ¿Cómo debe ser el manejo? ¿De qué manera debo yo adecuar mi espacio y yo qué debo saber para poder hacer esta introducción exitosa? Entonces, para saber cómo introducirlos, lo primero y lo más básico que tenemos que saber es qué es la especie y qué necesita. Los perros son una especie, los gatos son otra especie y los humanos somos completamente diferentes. O sea, cada cual tiene sus necesidades y cada cual tiene su naturaleza. Entonces, cada uno es diferente. Entonces, yo les voy a hablar un poquito de la naturaleza y las necesidades del perro, la naturaleza y las necesidades del gato y finalmente cómo hacemos para introducirlo. Vamos a hablar entonces primero de lo que es la naturaleza del perro. Los perros llevan aproximadamente con nosotros 40.000 años, o sea, con el humano. El perro realmente fue el primer animal que el humano domesticó. Lo hemos usado para múltiples fines. Es un animal que está completamente domesticado. Es un mamíforo carnívoro facultativo u oportunista. Es un animal carroñero. ¿Cómo se empezó a acercar el lobo al humano? Por los desechos que el humano dejaba. Entonces, ellos empezaron a ver que ahí había una oportunidad de alimentarse, digamos que sin trabajar, sin cazar y así es como él se empieza a acercar al humano. Es un animal gregario, social, o sea, que es un animal igual que nosotros, los humanos, gregario, de grupo y que necesitan el contacto con los de su misma especie o con otros de otra especie. Cuidan su territorio. Es un animal, como ya lo dije, 100% doméstico. Su naturaleza es exploratoria, principalmente olfativa. El perro, digamos que ve el mundo a través del olfato. Tienen el olfato muy desarrollado. Por eso es nuestra responsabilidad, incentivar esa exploración. Deben ser racionados. El perro debe estar con sus momentos de alimentación, ideal, tres veces al día. El perro no debe tener la comida a disposición. Por lo que les estoy diciendo, es un carnívoro facultativo, oportunista o carroñero. Entonces, es por eso que ellos pueden comer y comer y comer y comer. Todo el tiempo están comiendo. Entonces, cuando no racionamos los perros, podemos llegar a generar problemas de conducta porque simplemente estamos yendo al revés de su naturaleza. manejan una jerarquía como únicamente entre perros. No existe ningún tipo de jerarquía entre los humanos y los perros y entre los perros y otros animales. Solamente entre perros. Esta teoría que en algún momento se planteó del líder de la manada y de que ellos manejaban una jerarquía con nosotros, pues está mandadísima a recoger. Eso fue hace mucho tiempo. Eso se comprobó que no es así. Ellos únicamente manejan jerarquía entre perros. ¿Cuáles son las necesidades básicas del perro? Entonces, un perro que necesita alimentación, necesita agua y comida. ¿Cómo debe ser esto? El agua debe ser a disposición. El perro debe tener siempre agua limpia y fresca a disposición. Y la comida, como ya les dije, debe ser racionada. Ideal tres veces al día. Según su peso, según el alimento que se le esté dando. Bueno, eso ya va como en el tema de la nutrición, pero debe ser racionada. Yo nombro esto acá y muchos dirán, pues, alimentación, obvio, un perro necesita alimentación. Pero igual lo quiero, lo resalto porque no es tan obvio. Por experiencia y por casos que he vivido, hay perros o hay gatos que o no les tienen agua o no les o les racionan mal la comida porque simplemente, pues, no conocen cómo funciona la especie. Necesitan cuidado veterinario. Esto es muy importante. Muchas veces le damos prioridad a otras cosas antes de estar haciendo chequeos regulares a nuestros animales. El chequeo regular es muy importante. Los animales o los perros y los gatos, en este caso, viven menos que nosotros. Entonces, es más importante estar haciéndoles en chequeo como mínimo una vez al año si el perro o el gato está sano. Muchas veces me he encontrado que hay otras prioridades. Le damos prioridad a otras cosas o si vemos que el perro, no sé, tiene una alergia y se está rascando, pues, eso le pasará. O le echo cualquier cosita y ya está. Resulta que si no actuamos a tiempo, muchas veces ya puede ser muy tarde. Y, pues, el perro no es un objeto. El perro es un animal, es un ser vivo que también necesita cuidado. Necesitan paseos diarios, como mínimo tres paseos al día con actividad física y juegos. De qué depende, o sea, qué tiempos le debo yo dar a mi perro. Esto depende del peso del perro. Los juegos y las actividades físicas deben ser aproximadamente entre una y tres horas, dependiendo del peso del perro. Entonces, si yo tengo un perro que pesa de uno a diez kilos, como mínimo debería tener actividad física y juegos una hora al día. Si tengo un perro de entre diez y veinte kilos, dos horas al día. Y de más de treinta kilos deberían tener como mínimo tres horas al día. Entonces, es aquí donde nos damos cuenta que los perros requieren mucha atención. Entonces, no podemos pretender tener animalitos encerrados que se acostumbren a vivir sin actividad, porque es ahí donde van a generar los problemas de comportamiento. Si yo quiero tener un perro tranquilo y equilibrado, sin problemas ni de ansiedad, ni de estrés, ni de destructividad, ni de problemas de micción o de eficacia inadecuada, es aquí la clave de un perro sano, de un perro tranquilo, que pueda tener su actividad mínima al día. Necesitan enriquecimiento ambiental. El enriquecimiento ambiental no lo dan los juguetes, no lo dan lugares de descanso, un lugar seguro donde el perro pueda también aislarse. Tenemos que pensar que nosotros estamos compartiendo el espacio con otro ser vivo y él también necesita tener su espacio. Entonces, si le generamos un lugar seguro y un lugar donde pueda descansar, él va a estar tranquilo. Estimulación cognitiva, que esto lo hacemos por medio de los juegos interactivos. Hay miles de cosas que uno puede hacer, tanto manualmente como comprado, que nos ayuda a que el perro trabaje por la comida. Entonces, no siempre, por ejemplo, si yo le tengo que dar tres raciones al día de comida a mi perro, yo no siempre se la voy a dar en un plato. Yo de pronto una de esas raciones se la doy en un tapete olfativo. Un tapete olfativo es un tapete que tiene como muchos pelitos y ahí le riego su ración. ¿Qué tiene que hacer el perro? Usar su olfato, como ya vimos que es tan importante, para conseguir la comida. Y esto nos lo va a ayudar a trabajar también la mente. Los perros no solo necesitan actividad física, sino también actividad mental. Educación básica. Todos los tutores de perros deben enseñarle al perro los seis comandos básicos. El ven, el sentado, el echado, suelta, vamos y espera. El entrenamiento es supremamente importante y no para generar animales de circo. No es que yo entreno a mi perro porque quiero que dé una vuelta, quiero que dé la pata y porque se ve bonito dando la pata. Realmente estos comandos son básicos porque son útiles. Por ejemplo, yo estoy en la calle, quiero cruzar la calle y no quiero que mi perro me salga corriendo y lo atropelle un carro. Entonces, ahí está muy importante el enseñarle a estar sentado y al esperar. Y es solamente actuar cuando yo se lo digo. Todas estas cosas son supremamente importantes. Entonces, un perro necesita como básico estos seis comandos. Y las conductas de calma. Siempre premiar cuando mi perro está tranquilo. No quedarnos en no hagas esto, no hagas esto, ¿por qué haces esto? No, no, no. Y nunca dándole un sí al perro. ¿Cómo se le da un sí? A través del entrenamiento. Atención y tiempo de calidad. Los perros necesitan mucha atención. Casi que llegaríamos a hacer un paralelo con los niños. O sea, tener un perro casi que es como tener un niño. Requieren demasiada dedicación. Entonces, si tengo un perro con problemas de comportamiento, lo primero que tengo que preguntar es, primero, ¿está bien de salud? ¿Su salud está perfecta? Si la respuesta es sí, entonces ¿por qué está teniendo sus problemas de comportamiento? ¿Qué de estas necesidades yo no estoy supliendo? Es como una pregunta que nos debemos hacer. Un poquito aquí sobre el tema del lenguaje del perro, porque es muy importante entender las señales que nos da nuestro perro para entender qué está sintiendo. Entonces, como tutores de perros, es nuestra responsabilidad conocer el lenguaje corporal de nuestro animal de compañía para de esta manera poderlos entender y saber qué está sintiendo y de esta manera actuar. Entonces, aquí esto es muy gráfico para que lo entendamos. Estas son las posturas de miedo y ansiedad en los perros. Cuando tenemos un abordaje ligero de algo desconocido hacia el perro, el perro nos va a mostrar unas señales como sus orejitas atrás, su colita hacia abajo y se pone tenso. Cuando el abordamiento es severo, o sea, algo o alguien que no conozco y que me asusta, se me acerca mucho, tengo el perro que está más asustado, entonces es un perro que se va a tirar hacia abajo, va a tirar las orejas hacia atrás. ¿Cómo tenemos este perro en esta imagen? Va a fruncir su seño y va a esconder su colo. Otras señales de pronto más sutiles que no conocemos, pero es muy importante todos los que tenemos perros o los que tienen perros conocer. El lamido del hocico. Muchas veces, no sé si lo han notado, cuando uno va a interactuar con un perro que no conoce o incluso el propio, tienden a lamerse el hocico. Se lamen. Ese relamido es una señal de calma, es una señal de ok, todo está bien. El jadeo. Cuando no hay sed y no hay calor. Estos perros que jadean y jadean y jadean y jadean mucho, nos están diciendo que es una señal de ansiedad o miedo. Algo le está pasando al perro. El seño fruncido y las orejas hacia los lados es este perrito, esta carita que vemos acá. Los movimientos lentos y precavidos, el perro se acerca con cuidado, alza su patica, muchas veces se van acercando y se quedan con una patica arriba y no avanzan. Esos también son señales de que a lo que se está acercando puede que le esté generando miedo. Bostezos intensos. Cuando el perro no está cansado, no tiene hambre, bosteza y bosteza y bosteza, eso es un signo de ansiedad. Vigilando demasiado o hipervigilante, entonces está todo el tiempo como mirando para todos los lados. De pronto nos rechaza la comida, le damos comida y se aleja o está muy inquieto. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque son señales que nos puede dar el perro al momento de introducirle, por ejemplo, un gato o introducirlo a algo que él no conoce. O simplemente porque si yo no le estoy supliendo sus necesidades, estas conductas se pueden presentar. Y si yo como humano no las conozco, no voy a saber qué está sintiendo mi perro. Los perros y los gatos nos leen más a nosotros que nosotros a ellos. Entonces, si el perro y el gato sabe cuándo tienes miedo, cuándo estás bravo, cuándo estás feliz, cuándo estás triste, por tu lenguaje corporal, porque nosotros, que somos tutores de perros y gatos, no nos empapamos un poquito para entender qué es lo que nos dice el animal. Entonces, pues aquí podemos ver como más gráficamente cuáles son las posturas de miedo. Ahora, ya sabiendo un poquito de lo que es la especie de perro y cuáles son sus necesidades, vamos a hablar un poquito también de lo que es el gato y cuáles son sus necesidades. Entonces, en la naturaleza del gato, aproximadamente el gato lleva 9000 años con el humano. Si hacemos el paralelo con los perros, son muchísimo menos años junto al humano. Lo que nos deja decir que el gato no está del todo domesticado. Es un animal que lleva mucho de su comportamiento salvaje todavía con él. Entonces, es por eso que escuchamos como, no, es que el gato hace lo que quiere. No, el gato se comporta como gato. Y es más bien nuestra responsabilidad como humanos de saber qué es lo que necesitan para poderlo suplir. Es un animal semisocial. En algunos casos es solitario. Es un animal territorial. Ellos no manejan jerarquía. Ellos únicamente se manejan por territorio. Son depredadores 100% carnívoros estrictos o carnívoros obligados. Todos sus nutrientes deben prevenir de origen animal, o sea, de proteína. El metabolismo del gato es incapaz de procesar otro tipo de alimentos. Entonces, cuando el organismo no puede procesar o carbohidratos o granos, lo que hace es convertirlo en grasa. Y ahí encontramos a los gaticos obesos. Entonces, es muy importante el tema de la alimentación. Su dieta, a diferencia de los perros, debe ser constante y en pequeñas porciones. Ellos no se deben racionar. ¿Por qué? Porque el gato es un cazador solitario. O sea, el gato en la vida salvaje no depende absolutamente de nadie para comer. Entonces, es por eso que no se debe racionar. Cuando yo raciono un gato, genero ansiedad y, por ende, puedo generar problemas de comportamiento. Su comida, pues, debe estar ad libitum o a disposición, como se conoce. Es un animal vulnerable porque es cazador y presa. Es cazador de presas más pequeñas y presa de animales más grandes. Es por eso que es normal que el gato se asuste porque suena algo, se asuste porque se cae algo. Todo lo nuevo los asusta. Son neofóbicos. Entonces, esas conductas son normales. Es normal que si suena el timbre, el gato se asusta porque en algún momento algo lo asustó y ya él creó ese condicionamiento y se esconde. Entonces, esas conductas son normales porque es una presa. Ahora, ¿cuáles son las necesidades del gato? Ellos necesitan también alimentación, agua y comida. Agua a disposición en bastante cantidad, en lo posible, en varios puntos. Y comida a disposición también. Muy importante en este punto es mantener el agua y la comida separadas. Los gatos son animales desérticos. Por lo tanto, obtenían su agua o su líquido a partir de las presas. Entonces, cuando un gato tiene su comida y su agua cerca, va a pensar, o en su cabecita está, que la comida me contamina el agua. Por ende, dejan de tomar. Eso es muy común cuando uno ve que la comida y el agua están juntas, que el gato deje de tomar agua. Entonces, es muy importante separarlas. De hecho, cuando un gato en la vía salvaje caza una presa cerca de una fuente de agua, la retira para separarlo. La abundancia de recursos. ¿Qué es la abundancia de recursos? Es la manera de que el gato se sienta seguro en su territorio. Recuerden que el gato funciona por territorio. O sea, él es dueño de todo el espacio. Entonces, ¿los recursos cuáles son? La comida, el agua, los juguetes, los lugares de escondite, los lugares altos. Todos esos recursos importantes para el gato deben estar dispersados en todo el territorio y eso les da seguridad. Entonces, todos los que tenemos gatos tenemos un número ideal. Y el número ideal es el número de gatos que tengamos más uno. Como mínimo, el número de gatos. ¿De qué? De cada uno de esos recursos. Deben tener una bandeja de arena que se llama la bandeja de arena ideal. La bandeja de arena ideal es aquí, háganse una pregunta. ¿Cómo entra el gato en la vía salvaje al baño o al baño, a la arena? Pues en cualquier lugar donde haya una tierra. El gato no necesita privacidad, el gato no está buscando una caja con un filtro súper bueno y una tapita. O sea, las cajas cerradas son contraindicadas con el tema de los gatos. Entonces, la bandeja de arena ideal es la caja destapada, donde el gato pueda controlarlo todo. Necesitan también cuidado veterinario. Es súper importante el tema del cuidado con los gatos, porque tienen el umbral del dolor muy alto. Si ellos muestran dolor, se van a ver vulnerables. Entonces, ellos aguantan mucho, son maestros en aguantar el dolor. Cualquier cambio, inmediatamente al veterinario. Se brinó por fuera de la bandeja. Lo primero que tienes que buscar antes de un experto en comportamiento es alguien que te lo revise, un veterinario. Si se descarta el tema médico, entramos al tema comportamental. Pero cualquier cambio de comportamiento en el gato, lo primero es el veterinario. Necesitan juego diario, eso es indispensable. La gente cree que los gatos no necesitan jugar. Y los gatos necesitan jugar todos los días. ¿Cómo? Con juguetes. Ellos cazan el movimiento. Sus presas se mueven. Entonces, todo lo que sea una varita, una bolita de papel, lo que se mueva, él lo va a cazar. Y es indispensable. El tiempo, aquí no es como con los perros que tienen unos tiempos establecidos, sino el tiempo lo da el gato. Si jugó cinco minutos, si jugó diez, si jugó quince, es lo que el gato quiera. Pero es indispensable. Enriquecimiento ambiental. Igual que con los perros. Necesitamos tenerles recursos. Necesitamos tenerle en los gatos el mundo vertical. Eso es supremamente importante. Cuando un gato se asusta porque lo va a cazar algo, un perro, por ejemplo, el gato va a correr, se va a trepar a un árbol, se va a trepar a un techo, se va a trepar a un muro, donde él pueda estar alto y pueda observarlo todo y sentirse tranquilo. Entonces, el mundo vertical en los gatos es indispensable. Vamos a pensar con ellos que todo lo que sea encima de, debajo de, detrás de o dentro de, le da seguridad al gato. Y estimulación cognitiva que, igual que con los perros, funciona igual con los gatos. Juguetes interactivos o juguetes donde yo les pueda poner parte de su comida y ellos tengan que trabajar por ello. También vamos a hablar un poquito del lenguaje corporal en los gatos. Entonces, como tutores de gatos, es nuestra responsabilidad, igualmente, conocer el lenguaje corporal de nuestro animal y, de esta manera, poderlo entender y actuar. Entonces, igual que con el perro, un abordamiento ligero va a generar un gato que se va a encorvar, se va a hacer pequeño, va a bajar sus orejitas, va a esconder su cola. Cuando es un aproximamiento, una aproximación más severa, entonces el gato puede fruncir el seño, mover sus orejitas hacia un lado, esconder su cola y simplemente intentar que ese humano entienda que él no quiere que se le acerque. Pupilas dilatadas, muy común en gatos que tienen miedo, orejas hacia los lados o tipo avioneta, se vuelven como hacia los lados, el seño fruncido también, como los perros. Estar como pendientes de algo, mirando fijamente a algo, eso son también conductas de miedo o ansiedad, signos. El esconderse y parecer medio dormido, obviamente hay que mirar el contexto, no es que siempre que está escondido y tiene los ojos medio apagados, tiene miedo, no. Hay que ver el contexto, qué está pasando alrededor. La cola, importantísimo. He tenido por experiencia mucha gente que cree que la cola del gato se mueve igual que la del perro y son completamente diferentes. El perro mueve la cola cuando está feliz, el gato mueve la cola cuando está incómodo, cuando algo le produce miedo, estrés o ansiedad. La piloerección, o es lo que vemos aquí, que es cuando se erizan, eso también es un signo de miedo. Que caminan bajitos y muy rápido con su colita abajo y las orejas como hacia atrás, pum, miedo. Están arriba y están como dispuestos a saltar, o sea, están como ahí, como salto, no salto, salto, no salto. Eso también puede ser un signo de que lo que está por ahí lo está asustando. Y el over grooming o lamerse demasiado, se lamen y se lamen y se lamen, se lamen, eso también puede ser un signo de ansiedad. Aquí vemos pues los ejemplos de gatos con miedo. Y listo, entonces ya sabiendo un poquito del perro y sabiendo un poquito del gato y de qué necesitan y cómo suplirlo, bueno, cómo los introducimos. Entonces vamos a hablar de, tengo un perro y llega un gato, listo, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el tratamiento para el manejo del gato que llega. Entonces llega el gato, vamos a brindarle lugares seguros, encima de, debajo de, dentro de, detrás de. Todos esos lugares donde el gato se pueda esconder y estar tranquilo. Vamos a enriquecer el ambiente. Ya hoy en día existen un montón de cosas que uno les puede, o les puede hacer o les puede comprar para estar tranquilos. Cajas, rascadores, tablitas altas, bueno, todo lo que pueda hacer para enriquecer el ambiente. El gato, ¿qué va a hacer? El gato va a llegar a un espacio, o sea, una habitación adecuada para el gato, con todo lo que necesita. Agua, arena, comida, un lugar alto, si tiene una ventana, buenísimo, una cobijita, una caja, una camita. Bueno, todo lo que yo le pueda dar al gato para que esté tranquilo. ¿En dónde? En una habitación. A esta habitación el perro no va a tener acceso. ¿Cómo va a funcionar eso? Vamos a usar barreras. Vamos a poner rejas, mallas, una división. Algo que me pueda mantener controlada la interacción del perro y del gato. Que sea el gato el que decida en qué momento está listo para salir de ese espacio. No vamos a implementar castigos que generen dolor o miedo. Cero castigos. Vamos más bien a premiar las buenas conductas. El entrenamiento es una muy buena alternativa, no solo para el perro, sino para el gato. Los gatos también se pueden entrenar. Entonces, si yo entreno a mi gato para que empiece a asociar las cosas del perro con cosas buenas, entonces el gato va a decir, ok, ese perro no es tan malo. O no es tan malo en cuanto no me genera tanto miedo. Rutinas de juego, indispensable. Dejar que sea el gato quien se aproxima y premiar esa aproximación. Entonces, yo tengo a mi gatito que recibí, lo tengo en su espacio, en su lugar tranquilo, lugar seguro. Eventualmente voy dejando la puerta abierta y cuando el gato se sienta tranquilo, es el que va a salir. Yo voy a premiar esa salida, yo voy a premiar que se acerque al perro, como con lo que más le guste a ese gato. No vamos a forzar la interacción, o sea, no vamos a llegar y decir, ay perrito, mira, llegó el gato, llegó tu hermanito, toma, porque ahí podemos generar, es todo lo contrario, una mala asociación. El gato se puede asustar, el perro se puede asustar y simplemente rompemos ahí como esa llegada. Uso complementario de productos naturales como son las feromonas o las flores de bache nos ayudan mucho a hacer este proceso de introducción. Vamos a subir comederos, subir bandejas de arena para evitar que el perro lo alcance. Entonces, como el contenido proteico de la comida de los gatos es mayor que la del perro, las heces del gato al perro le saben delicioso. No a todos los perros, he tenido casos en los que los perros no les importan, ni siquiera se acercan a la bandeja, pero he tenido otros casos en los que sí el perro se quiere comer las heces del gato. Entonces, fácil, subimos la bandeja. No bandejas cubiertas, bandejas destapadas altas. Entonces, aquí vamos a ver como unos ejemplos de qué es lo que estoy hablando del tema de adecuación del espacio para el gato. Entonces, vamos a buscar darle lugares altos al gato, de tal manera que le esté arriba y desde ahí pueda verlo todo. Y si quiere escapar de ese perro porque se asustó o simplemente no le gustó, pueda subir y desde allá estar. Y ahí vamos a generar que puedan convenir. Lugares de rascado, supremamente importante. El rascado en los gatos es una conducta innata y tienen que hacerlo. Entonces, es nuestra responsabilidad proveerles un espacio donde sí lo puedan hacer. Las cajas, el dentro de, eso es súper, súper importante. Ellos se van a sentir seguros también. También ponerles como cositas colgadas, una bolita de papel, un moñito o algo, de tal manera que ellos se puedan también entretener solos. Aquí hay otro ejemplo, pues, de una cajita alta donde está el dentro de y arriba de, junto. Aquí hay otro ejemplo, camitas, tablitas y los rascadores. Como les digo, es supremamente importante para el gato tener eso porque es una manera de ellos de marcar su territorio. ¿Cuáles son los ejemplos de lo que les decía de las barreras? Ok, las barreras es algo que yo pueda poner y que el perro no pueda, por lo que el perro no pueda pasar. Ahora, hay unas que las venden, pero yo la puedo hacer. Incluso la puedo adecuar de tal manera que, por un huequito, que para el gato, de hecho, en esta, en la mitad, si ven, hay una puerta pequeñita. Entonces, el perro no puede pasar, pero el gato sí. Entonces, el gato es dueño de todo el territorio. Entonces, yo puedo abrir esta puertica y si el gato quiere y se siente tranquilo y se siente seguro, va a pasar. Y eso yo lo voy a premiar. Pero no voy a dejar que el perro invada el espacio del gato. Digamos que esta puerta puede estar en el espacio que le tengo adecuado al gato, en la habitación. Otro muy importante. Entonces, digamos este que está en esta cocina. Si tengo el perro al lado de acá, entonces el gato puede acceder a un lugar alto, que son estas barreras. Aquí en el mesón y simplemente desde arriba a ver. Si me siento seguro, paso. Si no, pues tengo el perro controlado. Eso es básicamente lo que hay que hacer cuando llega un gato a una casa que tiene un perro. Ahora, ¿qué hago si tengo un gato y va a llegar un perro? Entonces, ¿qué le vamos a enseñar al perro? ¿Qué manejo vamos a tener con ese perro que llega? Obediencia básica. Los seis comandos básicos. Vamos a enseñarle al ven, sentado, echado, suelta, vamos y espera. Todas esas conductas, él las tiene que aprender para poder también de alguna manera controlarlo. Y vamos a enseñarle el protocolo de calma o las conductas de calma, que son siempre que el perro esté cerca de mí, sentado o echado y en calma, lo voy a premiar. Entonces, yo no voy a premiar que el perro esté brincando, saltando, ladrando, molestando, mordiendo, sino más bien voy a premiar cuando el perro de un momento a otro está tranquilo, sentado, echado al lado mío y en calma. Eso lo voy a premiar. Entonces, el perro va a empezar a aprender que si yo estoy tranquilo y calmado, me premian y si me pongo intenso, me ignoran. Entonces, esto es supremamente importante, que es la obediencia básica que le vamos a enseñar al perro que llega. Va a llegar igualmente a un espacio adecuado para el perro, igual con todo lo que necesita. ¿Qué necesita un perro? Un lugar de descanso. Puede ser una camita o puede ser un guacal con una camita, algo muy agradable. Un plato de agua fresca, abundante y constante. Y un espacio, un sustrato, donde yo le voy a decir al perro, es ahí donde tú puedes orinar y defecar, sobre todo si el perro es cachorro. Si ya tengo un perro grande que ya sabe orinar y defecar afuera, esto no lo voy a necesitar. Sobre todo si llega un cachorro. Que puede ser periódico, puede ser estos pañales que venden para los perros, puede ser grama sintética o grama natural. Lo que yo escojo. Eso va a tener ese espacio. Y juegos, juguetes, que el perro también pueda distraerse. Vamos a enseñarle, pues obviamente, a hacer la micción y defecación en el lugar adecuado. Vamos a premiar las buenas conductas y no vamos a implementar castigos que generen dolor o miedo. Vamos a darle rutinas de juego al perro también. Las salidas diarias con los tiempos mínimos, hay que hacerlas. Vamos a darle el confinamiento seguro y agradable. Este espacio que le vamos a generar al perro tiene que ser un espacio agradable para el perro. Me ha pasado mucho que, no sé, escogen que ese espacio es el balcón. No sé. Y sacan el perro. Y cada vez que sacan el perro, el perro ladra, se pone ansioso, raspa, llora. Es un claro indicio que el perro está sintiendo eso como un castigo. Lo que necesitamos es enseñarle al perro que ese lugar es un lugar seguro. Que él puede ir a descansar ahí, que puede ir a tomar agua, puede ir a estar tranquilo, está en sus juguetes. Y no es un castigo. Incluso puede ir y a dormir allá y salir sin que nadie lo lleve y lo traiga. Vamos a enseñarle a estar solo. Es supremamente importante enseñarle a los perros a quedarse solos. Si no, más adelante vamos a tener problemas de conducta muy serios. Satisfacer todas las necesidades de exploración. Ejercicios y sociales. Entonces, necesidades de exploración. La nariz. Piensen que el perro vive por su nariz. Entonces, por eso sale y huele. Y los perros que no sacan regularmente son estos perros que salen supremamente ansiosos y quieren olerlo todo, se comen todo. Porque quiere decir que al perro le hace falta explorar. Ejercicio y interacción social. No solo con humanos, sino con otros perros. Vamos a también a poder usar complementos naturales en el tratamiento como son las pheromonas y las flores de bacho. No vamos a forzar la interacción. Y en este caso, así sea el perro el que llega, vamos a igual a dejar que el gato sea quien se acerque. Igualmente, vamos a premiar el acercamiento positivo. Siempre es el gato el que dejamos que sea el que se acerque. También podemos, en este momento de la interacción, usar el collar. Ponerle el collar al perro. De tal manera, yo tengo algo de control de que no se me va a lanzar al gato. Y voy premiando. Voy premiando los acercamientos. Por ejemplo, estos son los ejemplos de los que les hablo. Entonces, hay unos corrales que se venden, que uno los puede hacer, donde tiene todo el perro. Como ven, este perro tiene su camita, su comida, sus juguetes y tiene su espacio. Igual este. Pues hay de todos los tipos, ¿no? Este, por ejemplo, para que se den cuenta que es agradable para el perro. Está abierto. El perro puede ingresar ahí cuando quiera. Pero yo, como tutor, puedo controlar el movimiento del perro si eventualmente necesito cerrar. Aquí hay otro un poco más elaborado. Un poco más con diseño. Este está un poquito más casero. Una reja con un marco de madera. Y miren, está abierto. Y el perro está tranquilo durmiendo ahí. Porque es agradable para él. Aquí hay otro igual. El perro, la camita, su agua y el sustrato. Esto debe ser un cachorrito. Entonces, tiene aquí su lugar alternativo por si tiene que orinar o defecar. Los perros, igual que los gatos, no orinan ni defecan donde duermen, ni donde comen. Entonces, es por eso que se le pone en una esquina el sustrato. Para que él, pues no va a orinar acá, no va a orinar acá, pero sí va a orinar acá. Y aquí les voy a mostrar como unos ejemplos de interacciones entre perros y gatos. De unas de mis asesorías. Aquí, por ejemplo, cuando el gato llega. Aquí, cuando es el perro el que llega. Y aquí, cuando hay un cachorro que llega. Aquí ya están interactuando. Entonces, por ejemplo, en este caso, este video es muy importante. Porque aquí podemos ver la importancia de los lugares altos. El gato siempre va a buscar altura. En este caso, ya se había hecho un trabajo previo. Ellos ya llevaban un tiempo conociéndose. Pero la perrita estaba muy ansiosa. Muestra conductas de ansiedad. Ahorita, si lo ven más adelante en el video, ella está jadeando todo el tiempo. Y alza su patica. Ella está ansiosa. ¿Por qué? Porque nunca en su vida había visto un gato. Entonces, ella no sabe eso que es. Y lo está explorando. El gato está súper tranquilo. Él está sin ningún problema. Pero esa tranquilidad se le da el poder estar alto. El poder estar en una mesa. Y es él el que decide cómo interactuar. Ahí, de hecho, la perrita le está respetando el espacio. Ella no se le está mandando de más, sino que lo está olfateando. Aquí, por ejemplo, esta perrita llegó a esta casa donde ya había una gata adulta. La gata está todavía muy nerviosa. Le hacen falta lugares altos. Entonces, sus interacciones han sido a nivel. Entonces, aquí podemos ver que hay un momento en que la gatica ya siente que el acercamiento es muy fuerte. Y intenta como morder la perra. Aquí también podemos ver el uso del collar como de manera de controlar el perro. Y dejar que sean ellos quienes interactúan. En ambos videos hizo falta los premios. Pero todo esto se puede premiar. De tal manera que ellos asocien la interacción como con algo positivo. Y aquí, en el próximo video, estaba llegando el cachorro a una casa donde había un gato adulto. Entonces, aquí ya ellos estaban interactuando. Tenían acceso como a un patio. Entonces, el perrito está jugando. Y el gato, en ese caso también, y le está marcando el límite. También le está diciendo en algún momento, no te me acerques. Hasta ahí. Ahora, como para terminar, importantísimo. Y esto creo que por favor se les quede en la cabeza. ¿Qué no hacer? No vamos a utilizar castigo físico. No vamos a restregar hocicos ni nada en orines o heces. No vamos a golpear con periódicos. Aquí voy a hacer un paréntesis. Y es muy normal que la gente diga. Lo que pasa es que cuando yo llego y hay orines, mi perro sabe que hizo algo malo. Es que él sabe. Él me mira y se agacha y se va y se esconde. Es que él sabe que hizo algo malo. Entonces, yo les digo ahí, el perro no sabe que hizo algo malo. Los perros y los gatos viven aquí y ahora. En el presente. Ellos no viven ni en el pasado ni en el futuro. Aquí. Entonces, si el perro te va a saludar cuando tú llegas. Él no sabe de quién es ese chichique ahí. O sea, ahí hay un charco. No tengo ni idea quién lo habrá hecho. Pero llegó mi humano. Voy a saludarlo. Y cuando tú llegas y abres la puerta. Ves esos orines. Te da toda la rabia del mundo. Empiezas a cambiar tus posturas. Cambias tu mirada. Cambias tu lenguaje. O sea, tu voz se incrementa. Empiezas a decir cosas. De pronto te vas y atacas el perro. Le pegas. Lo coges. Lo refriegas. ¿Qué estás generando ahí? Miedo. Todas esas posturas que te hizo el perro no es porque sepan que hizo algo malo. El perro simplemente te está diciendo tengo miedo. ¿Qué pasó? Yo te iba a saludar y tú de un momento u otro te convertiste en un monstruo. Empezaste a gritarme. Empezaste a cambiar. Hasta el olor lo puedes cambiar. Yo no entiendo qué pasó. Yo mejor te muestro señales de que tengo miedo o me escondo. Pero lo que pasa es que como los humanos eso no lo sabemos, seguimos y llegamos a los golpes. Y entonces ahí lo que generamos es miedo. Vamos a evitar castigos retardados. Si yo veo que el perro se está orinando en este momento, ¿qué hago? ¿Detengo la conducta? ¿Cómo? No, le digo no, si es un cachorro lo cojo, lo llevo al lugar adecuado, espero, si orina o huele o está ahí, ahí lo premio. Siempre que orina en el lugar que es adecuado, eso es una buena conducta, la voy a premiar y detengo cuando no lo está haciendo. Pero ya, un no es suficiente y detengo la conducta, no hay que llegar a la cantaleta. Entonces el perro del gato no sabe que hizo algo malo, solo reaccionan con miedo ante la actitud del propietario. Eso es muy importante. Aplicar castigos lo único que genera es deteriorar la relación humano-alimal, induce problemas de coprofagia. Entonces el perro empieza a decir, ok, siempre que el humano llega y hay un popo ahí, no sé qué le pasa, se enloquece y me regaña, o me pega, me grita. Entonces yo más bien me voy a comer eso. Yo no sé, no sé ni quién lo haya hecho, pero yo me lo voy a comer. Y empiezan a comerse las heces. O empiezan a eliminar, a tener inhibición de la eliminación. Entonces ya no hacen chichí frente al propietario por miedo. Entonces siempre vamos a castigar o premiar la última acción. Castigar me refiero a decir no y detener la conducta. Ya, no hay que hacer nada más. Bueno, y conocer su naturaleza, sus necesidades y tener mucha paciencia realmente son la clave del éxito y del bienestar animal. Entonces, muchas gracias. No sé si tengamos algunas preguntas. Ana, ya tú me dirás. No sé qué se hizo, Ana. Hola, ¿me escuchas? Hola, ya, ahora sí. Hola, ¿me escuchas? Sí, tenemos una pregunta. Daniela Parra Sánchez dice, ¿cómo se podría mejorar la sociabilidad de un gato cachorro? Yo pregunto la sociabilidad del gato con qué. Con otro perro, con otro gato, con los humanos. Daniela, si puedes escribirnos ahí. Porque no sé a lo que te refieres con sociabilidad del gato. Aunque supongo que por lo que veo es como, de pronto el gato es muy miedoso. Ah, con los humanos. Con los humanos, sí. Ok. El entrenamiento. Yo vuelvo a lo mismo. El entrenamiento es súper, súper bueno para cuando tenemos gatos miedosos. O gatos, sí, simplemente que no quieren que los humanos se le acerquen y tienen mucho miedo. Entonces, uno puede ir premiando ese acercamiento. Dejar que el gato sea el que se acerque. Con premios. Siempre con premios. O puedes, no sé, si el gato está de pronto miedoso, está debajo de la cama, lanzar un premio e irte. Y dejar que el gatito después, pum, salga y lo coja. Lanzar otro premio, de pronto ya no tan debajo de la cama, sino un poquito más afuera, e irte. Y dejar que el gato salga. De tal manera, él va ganando confianza. Eso es como una forma, un tip de lo que puedes hacer. Pero el entrenamiento funciona mucho para ayudarlos a socializar. Muchas gracias, María Paula. Por el momento no tenemos más preguntas. Entonces, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Es una información muy valiosa. Y muchas gracias a los asistentes por su participación. Y pues solo resta recordarles que esta charla fue realizada por el Club Canino y Felino. Y pueden inscribirse a cualquiera de los clubes. En el chat les dejé el link de inscripción. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿hay alguna página o lugar para contactar a la doctora María Paula? Sí, claro. Me pueden seguir en mis redes. Yo estoy en Instagram como arroba. A ver, yo les puedo compartir aquí la pantalla. Un momentico. Ah, no. Ya lo cerré. Bueno, estoy como arroba. María Palitos, guión bajo, cs. No sé si lo puedes escribir en el chat, Ana, para que lo tengan. Y aquí en Facebook estoy como arroba, cuidado en su hogar. También tengo un canal de YouTube. Si quieren ver, ahí tengo algunos videos que les pueden servir. Estoy como María Palitos y los gatos. Por ahí, por cualquiera de esas me pueden contactar. Muchísimas gracias, María Paula. Que estén muy bien. Gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias a todos también. Hasta luego. Gracias.